¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cámara? Y ese fuego que quema con ventrimento te convierte en fiera. Tuve una mano arriba, cintura sola, esta media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. ¿Quién puede ser duro? Bata a te la locura, manna, venha a mi lado. ¿Quién va a fin goterando? Quiero ver tonη commerce de futuro. Bata a te la locura, manna, venha a mi lado. ¿Quién va a fin goterando? Oi, 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 oi. Es para quebrar, futuro vamos dançar, futuro. Oi, 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 oi. Seis amores, no lo irás, ven balanzar El futuro hoy, hoy, hoy Las manos arriba, cintura sola Dame media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Dame media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanzar que es una locura, la arena viene a tu lado Ninguém va a ficar esperado Quiero ver este futuro, balanzar que es una locura La arena viene a tu lado, ninguém va a ficar esperado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro vamos danzar Kuduro, oi, 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 oi Seis amores, no lo irás, ven balanzar Kuduro, oi, 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 oi Everyone find a tu Tanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Y probable won, you think you're cooler than me You got designer shades just to hide your face And you wear them around like you're cooler than me And you never say hey or remember my name And it's probably cause you think you're cooler than me ¡Suscríbete! 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 Y yo no soy ejemplo, y respeto a este positivo del mundo, pues tenés talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, es que el DBA me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos para complicar mi trabajo, y ni casi todo el paro. Ya voy en primer y me tratan de segunda, a ti te dale gracias a comer de los demás. Yo soy tu buco, te encuentra un poco, yo no siento muchas veces como el paro. Aunque digan que soy, como el nuestro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mi sello colorado, con mi tato arribao, porque de ti me lo han dado. Era lo que es chévere, me cogí un brazo y apuntaron el dedo, ya no eres rey del perreo, ahora eras de cato, y esto es posible reo, que me metieran preso con dijeros, me lo veo, yo no les creo, a su sistema de reformación mi grato. A mi me arrestaron después como el pase de rato, y yo ando bichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, de que me están dejando. Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quieren, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su meta clara, cuando crezcan donde ellos crecí, se críen donde me criaba. Y hablo, me duele tanta baba, me duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgar no se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, jugando negro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi rato atimao, usted reto me lo andao. Aunque digan que soy, jugando negro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi rato atimao, usted reto me lo andao. Y voy a seguir con mi tumbao, en mi tumbao. y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.